Música Oita donde vayas, oita donde vayas, me olvidarás tus defectos Y con la trampa seguirás, que te queme el pico, camiendo hue, seguirás Aunque te queme el pico, camiendo hue, seguirás Música Da yo que arrastre dada, te entregas a él Da yo que arrastre dada, te acuestas con él Y con la trampa le darás, unos pollitos, choquecos, otros pollitos, chilenos Haciendo el arco seco, se parecen al vecino Música Música Oita donde vayas, oita donde vayas, me olvidarás tus defectos Y con la trampa seguirás, que te queme el pico, camiendo hue, seguirás Aunque te queme el pico, camiendo hue, seguirás Música Música Y con la trampa le darás, unos pollitos, choquecos, otros pollitos, chilenos Haciendo el arco seco, se parecen al vecino Música Y con la trampa le darás, unos pollitos, choquecos, otros pollitos, chilenos Haciendo el arco seco, se parecen al vecino Música Música